Y a las 11 en punto de la mañana se daba la salida neutralizada en Carillena. Los primeros compases de carrera el pelotón comandado por el Goerna, que preparaban la primera metabolante en Longares para que se la apuntara a su corredor Daniel Arnal. Después de esta metabolante se va a fraguar la escapada buena del día. Compuesta por Enrique Serrano del Lizarrán, David Fajardo del GES Sport, Ángel Manrique del AC Marriott, Cristóbal Pina del Grupesa, Oriol García del Mundbikes, Juan Gallego del Sierra Integral, David Pla del Mega Elagás y Iker Zabaleta del Goerna. Este último es el que se apunta a la segunda metabolante también en Longares. Pasábamos de nuevo por Carillena, por el Hotel Elvino, cuartel general de esta Vuelta Aragón Máster. Y ahí tienen la diferencia entre la escapada y el pelotón. Comenzaba el alto de Paniza, premio de montaña de segunda categoría, donde el grupito de escapados se va a fraccionar y va a coronar en primer lugar el corredor del Goerna Iker Zabaleta. Y en el descenso se reagrupa la escapada, pero al comienzo del segundo alto puntuable de la jornada, el alto de Aguarón, la fuga va a poner punto y final a su andadura. En el ascenso, ataque de Teo Casabal y Juan Carlos Fernández, a su rueda José Moreno. Se van a ir del pelotón, vemos como el bueno de Teo va tensando la escapada. Arranca Moreno, el líder de la montaña, y corona en solitario este alto de Aguarón de segunda categoría. En el descenso, a Moreno se le une Óscar Bernat. Por detrás, Teo Casabal y Asier Bajo intentan darles captura. Pero va a ser tarde. Del Clínicomfort. Y en la meta se impone Óscar Bernat. Al final ha coronado Moreno primero, bajando lo he podido coger y ya nos hemos puesto a relevos hasta aquí. Y nada, contento. Y el nuevo Mayotte amarillo y vencedor de la general individual, el corredor del GES Sport, José Moreno. Fue una vuelta muy bonita, muy dura, hoy una etapa muy 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 dura, con un final muy muy bonito, el puerto, carretera estrecha, y desde el puerto hasta la meta se hacía duro. Había repechos, pegaba aire de cara, y fue una vuelta total muy 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 bonita. Y con estas imágenes de los ganadores de todas las clasificaciones, nos despedimos hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.